Sí, sí, no se sabe, este señor Aguado no se sabe cómo piensa, tiene un pensamiento rarísimo. La verdad, ya desde que empezaba, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó la oposición, cuando estaba Cristina Cifuentes, las cosas que decía, es de estos individuos que les falta empatía, eso que se llaman las neuronas gemelas que están en el cerebro y que son necesarias para empatizar y para enterarse, no las tiene. Yo no sé exactamente de dónde procede. ¿Y usted por qué piensa que no las tiene? Su discurso, porque no capta la realidad, no es sensible a, por ejemplo, aunque es verdad que esa es una actitud de Ciudadanos, esa actitud de desprecio hacia Vox y de rechazo hasta hablar, eso es xenofobia pura, es que es una especie de racismo, que sería racismo dentro de la política. Yo con usted no hablo yo, eso es algo terrorífico. Yo no entiendo esas actitudes, porque además de esa manera, Ciudadanos, en el momento en que Vox tenga una importancia en la política española, si la sigue manteniendo y con la que ya tiene, Ciudadanos no va a poder gobernar allí donde Vox dependa. O sea, con esto se está cerrando muchísimas puertas, es una estupidez, es una actitud moralmente... Se está mordiendo a la mano que le da de comer. Detestable, claro, políticamente inconveniente. Claro que Ciudadanos ha dado tantos bandazos últimamente, es verdad que dentro, como se ha visto en la reciente salida de algunos elementos, hay gente que son socialistas puros, parecen, hay otros que son personas de derechas, y claro, es un espacio esquizofrénico, que no se aclara dónde quiere estar. Y yo creo que...